Y alrededor de ocho años prácticamente, entró casi conmigo, prácticamente éramos juntos a trabajar. Aparte ya era papá del jardín, porque todos sus hijos concurrieron a ese jardín. Era vecino del barrio porque vivía acá cerquita, entonces entró a trabajar con nosotros y para nosotros era un referente muy importante en esta institución por todo lo que él representaba y por el hecho de que era una persona que quería muchísimo al jardín. Muchas de las cosas que se hicieron acá, los arreglos, las hacía él cuando no le correspondía a lo mejor porque no era el trabajo de él, pero él se venía los fines de semana, cortaba el pasto, arreglaba los cueritos del baño, las canillas, las ventanas. Pero porque, ya te digo, quería muchísimo la institución, sus hijos se criaron acá, entonces para él el jardín era su jardín. Nosotros elegimos la biblioteca porque la biblioteca es un lugar donde tenemos muchos libros muy bonitos que nosotros cuidamos mucho, que no se pierdan ni no se rompan. Y siempre estaba cerrada, se usaba solamente cuando entraban los nenes. Entonces al estar cerrada nadie le daba importancia en la cuestión de la limpieza. El único que estaba todo el tiempo, digamos, limpiando los, barriendo las alfombras, sacudiendo los almohones, era Raúl, que le decía a sus compañeras miren que hay que limpiar la biblioteca, miren que hay que hacer esto, miren que la biblioteca no se limpió. Estaba pendiente porque era una persona que leía mucho, le gustaba mucho todo lo que tiene referencia con los libros, las cosas que teníamos ahí que nos habían donado. Entonces él la cuidaba mucho. Por eso elegimos la biblioteca porque era el único que nos hacía acordar. De hecho a veces venía la dirección y me decía dígale a las chicas que repasen la biblioteca porque no la hicieron. Le decía a las porteras del otro turno. Mirá, yo le decía a las chicas que él ese día iba a venir al jardín. El día sábado él iba a venir al jardín. Yo te cuento lo que pasó cortito, rápido. El día viernes yo le tenía que dejar la plata para pagar los matafuegos. Como siempre me olvidé, me fui y me olvidé. Me llama cuando estoy llegando a mi casa y me dice no me dejó la plata y vinieron los de los matafuegos. Me volví, le di la plata y me dice yo mañana vengo a arreglar el baño de la dirección. Le digo, Raúl, mañana es sábado. Le digo, ¿qué vas a venir a trabajar? Tu señora te va a echar. No, me vengo con ella y tomo unos mates y de paso lo arreglo. Le digo, avísame porque yo tengo que sacar la alarma. Tengo que avisarle la alarma. El sábado a las nueve y pico no me llama. Entonces yo digo, no, seguramente se arrepintió, se quedó durmiendo, no va a ir a arreglar el baño. Cuando a las once me avisan que había pasado lo que pasó, ¿no? Por eso no me había llamado, porque él ese día venía a arreglar el jardín. Era una persona que, yo te digo, venía los sábados a trabajar porque no quería hacer ese trabajo cuando estaban los nenes, por respeto a los nenes y todo eso. Se extraña, es una persona que vos llegabas y a lo mejor te decía ya está su herramienta de trabajo, era el mate y el termo. Y si no hacía tereré, nos convidaba, era una persona que estaba pendiente de los arreglos. El otro día, por ejemplo, se nos rompió una cerradura y la verdad que nosotros no sabíamos cómo hacer y te sale decir, uy, si estuviera Raúl ya lo hubiese arreglado en dos minutos, había quedado la llave trabada. Son esas cosas, esos pequeños detalles que uno se agarraba mucho porque era una persona que sabía mucho y tenía la voluntad, ¿no? Quedó sol. Gracias a Dios, parecía que no, después que sí, pero ahora le dieron la titularidad acá, así que está bueno porque el otro día le decíamos, tiene mucho al papá, es muy así, muy de querer hacer las cosas, así que bueno, es una ventaja.